Pues sí, estamos contentos con este primer taller de empleo que hemos hecho en Apadrina Unolivo, con bastante empleabilidad, cuatro personas durante el taller que ya están trabajando y ahora que contrataremos a jornada partida a dos personas. Y bueno, pues contentos por formar a personas en el manejo del olivar que necesitábamos para el proyecto. Esta despoblación tan tremenda que tenemos en nuestro Teruel, pues también hace que no haya personal cualificado en algo tan nuestro como el olivar. Mi madre es de Oliete, yo soy de Barcelona, pero me vine a vivir ya en el año 2002, llevo ya mucho tiempo aquí. Y estaba en paro en ese momento, desde Apadrina me comentaron que salía esta opción del taller de empleo y me gustó y me apunté. Ha sido una experiencia muy bonita para todos nosotros. Bueno, hemos aprendido todo lo que es el trabajo en el campo, hemos estado mucho conociendo cómo es el funcionamiento de la vida del olivo. Hemos estado podando, teniendo cuidados para él contra las plagas y bueno, aprendiendo mucho. Ellos han sabido sacar adelante este proyecto y han dado mucha vida al pueblo. Un albazar a que los abuelos pensaban que era imposible que se pudiera abrir. Y luego pues toda la gente que mueven y que traen, gente que se ilusiona de tener su olivo apadrinado y vienen a visitarnos. Y muy bien, yo creo que le han dado esperanza un poco para poder estar aquí. En la provincia de Teruel no hay muchas entidades, así asociaciones que se lancen a presentar un taller de empleo. Este era el de una entidad muy asentada en el territorio, muy preocupada por el tema del desarrollo económico, con una sensibilización pues muy enlazada con el medio ambiente, con recuperación de tradiciones. Y la verdad es que era un proyecto muy ilusionante, no solo para ellos sino también para nosotros, pues por trabajar en campos donde teníamos la posibilidad de hacerlo. Me fastidia que se termine este año porque ha sido un año muy bueno para la gente que ha hecho el cursillo y luego para el pueblo porque ha habido 18 personas, como decía Alberto, que han estado trabajando aquí. La economía pues se nota en el pueblo y la gente se ha quedado, a la mala suerte que 4 o 5 de ellos se van ya de aquí, del pueblo. Alberto cuando me explicó el proyecto este de apadrin un olivo yo me quedé y digo, Alberto, que tenemos todos los olivos aquí, apadrin un olivo. Pero no, así como iba pasando el tiempo y me lo iba explicando. Y aparte desde el ayuntamiento todo el apoyo lo tiene con nosotros. Queremos darle continuidad, estamos trabajando para una segunda edición y bueno, pues satisfecho de ver como las personas han aprovechado. Hemos aprovechado estos recursos públicos hasta el último céntimo y hemos contado con profesionales que nos han ayudado y mucha voluntad por parte de las alumnas y los alumnos que lo han aprovechado. Hemos evitado el cierre de la escuela, pues promocionamos el pueblo y la comarca porque tenemos muchas sinergias, no solo con el pueblo sino con otros actores de la comarca. Y establecer y asentar población es un objetivo prioritario nuestro, lo que pasa que bueno, pues sí hay 18 personas, pero claro, la población está muy envejecida, la coyuntura social tampoco ayuda, con lo cual que aunque nosotros remamos en una dirección, la corriente nos lleva a otra. Así que tendremos que seguir luchando para cortar esta derrama poblacional que tiene la despoblación, que sigue siendo preocupante. ¡Gracias!